¿Sabías que la leche es uno de los alimentos más completos de toda nuestra dieta? No, pues ya lo sabes. Vamos a hacer una magia muy especial con leche tierra y sabor. Aquí tengo un pañuelo blanco y verde. El verde que toman nuestras vacas para hacer una leche blanca tan rica. Vamos a doblar el pañuelo así entre los dos. Dobla por ahí, perfecto. Para que nadie pueda tocar este pañuelo, le vamos a poner así una pequeña gomita. Y he visto que venías acompañado por tu pareja. ¿No te importa Miriam venir? Ahí está, fenomenal. Diana, te voy a pedir que sujetes el pañuelo nada más y vamos a intentar hacer una cosa muy mágica. Es muy importante que guardes el pañuelo en tu mano y que no hagas nada más porque Jorge y yo vamos a hacer una cosa muy especial. Jorge, sabes que los magos tenemos una baraja de cartas y vamos a intentar que suceda algo mágico en el pañuelo que ella sujeta. ¿De acuerdo? Voy a mezclar así una gotita, así. Dime alto cuando quieras, por favor, dime alto. Alto. Coge la carta, mírala bien y se la muestra a la cámara. Yo no voy a mirar. Fenomenal. Mira, déjame el pañuelo un segundito. Un pañuelo que hemos doblado Kevin y yo. Vamos a frotarlo así en el logo tierra de sabor. También lo frotaremos aquí. Y muéstrale ahora bien, bien, bien de nuevo la carta. Porque fíjate, un pañuelo blanco como la leche, ¿verdad? Tú lo has visto. Sí. Nadie lo ha tocado. Pues fíjate, solo hay que hacerlo así. Y mira lo que sucede. Justo. Gracias a leche, tierra, sabor y hemos hecho una magia tan molida. ¿Te ha gustado? Sí, mucho. Fenomenal.